VAMOS MOTO, TU PUEDES, TU PUEDES, TU PUEDES MUY BUENA GENTE, YO SOY DUNKAPA Y LES DE LA BIENVENIDA A ESTE JUEGO QUE LLAMAN POLIBRIDGE Y QUE CONSISTE, EN CREAR PUENTE, NADA MAS, ES, COMO LO DICE AHI, BRIDGE, BRIDGE EN PUENTE EN INGLES O COMO SE DIGA, BRIDGE, BRIDGE, VAMOS A DECIRLE POLIPUENTE A LA MIERDA, OK BUENO, ESTAMOS ACA EN EL TUTORIAL DEL POLIBRIDGE ASI QUE VAMOS A EMPEZAR A UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE ESTE JUEGO, ACA NOS TREEMOS NUESTRO AMIGUITO VAQUERO, QUE NO SE QUE PINTA TIENE CON LOS PUENTES INICIAR SIMULACIÓN, AHÍ VAMOS AL CAMPEO, COMO PASA CON SU MOTITO, QUE CAPO, BIEN PERFECTO PERFECTO, 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 MUY BIEN ESTO, BUENO TUTORIAL, NO HAY NADA AL OTRO MUNDO, COSAS FACILES POR HACER SUSPENSION, QUE ES ESTO? DODE ESTÁ LA PUTA SUSPENSION, AH ACA SUSPENSION HASTA ACA, AH MI ES QUE BUENO, ES QUE BUENO ESTO, PERO ESTE JUEGO SE VA A LA MIERDA BUENO, SE SUPONE QUE ESAS SON LAS COSAS FACILES, NO, NO CREO QUE SEA ASI DE EASY ESTE JUEGO A VER, ES SOLO DE CONSTRUIR UN PUENTE LEVADIZO, CLARO EL RECTANGULO DEL CENTRO MUESTRA POR DONDE IRÁ EL BARCO, PERFECTO, YA SABEMOS QUE ESTOS RECTANGULOS IDENTIFICAN UN BARCO QUE VA A PASAR POR ACA VAY A TRATAR DE SEGUIR AL PID ALETRAR LO QUE MI ES EL FLACO PARA LOS PRÓXIMOS NIVELES, ASI NO LA MANQUEO MUCHO AHORA HIDRÁULICO, HIDRÁULICO ACA PERFECTO CLIP DERECHO EN EL PUENTE MIXTO PARA CREAR UNA DIVISIÓN CONJUNTA, NECESARIO PARA OBRIR EL PUENTE LEVADIZO AH CLARO PARA QUE SE SEPARE, AH ACA MIRA, TERRIBLE, TERRIBLE MANGO EL CHABÓN AHI VA EL BARQUITO VAMOS, CAMPEON PASA DALE BUENO TUTORIAL, NADA QUE DECIR TUTORIAL COMPLETADO, PERFECTO NUESTRO PRIMER PUENTE OFICIAL ME VINE ACA VESTIDO DE CAMISA JUSTAMENTE PUES SOY UN ARQUITECTO SERIO E INTELIGENTE PERFECTO VAMOS A HACER ASI, ASI, ASI TOTAL TENEMOS PRESUPUESTO PARA TIRAR POR EL TECHO PERO POR DIOS, POR DIOS QUE LINDO PUENTE QUE ME QUEDÓ QUE ES ESTO PUSE ALT, JUVENABLE DELETE, ALT Y CONTROL, CONTROL PARA MOVER, OK, BIEN SEGUNDO NIVEL PERO ESTA VEZ, BUENO, MÁS COMPLICADO SON 10 METROS Y TENEMOS DOS PEQUEÑOS CARROTITOS QUE PASAN POR AHI AVER SI AGO ASI AH MIRA, AH MI, QUE PIOLA QUE PIOLA, POR DIOS VAMOS A AGARRE UY NO, SE VAN A HACER BOSTA AH, YO SOY UN IDIOTA SE DAN CUENTA, LO HICE TODO DE CARRETERA, NO? NO LO HICE DE MADERA BUENO PASARON O NO PASARON Y CALCULO QUE PODRÍMOS ASI COMO UN PEQUE MÁS RIGIDO, NO? AVER ACO VA limitado ME PARECE QUE SE VA A IR A LA POSTA NO, COMO AGUANTO ES QUE ESTA CAMISA ES LA QUE TRAE LA SUERTE TE QUIRO CAMISA, TE QUIERO AVER, SA아, Asi y ahi Perfecto. Claro, yo soy un idiota. No le puse la madera, estaba emocionando mucho. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Claro, claro, sí, 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 me parece lógico. Pero chufara, wey, la concha de tu madre. Bien, ahí está. Perfecto, muy bien, che. Qué fácil que se te juego, por dios. Están ahí los youtubers famosos. Ay, que es difícil, que están todos gritando como nenas. Todos gritando como nenas. 10 metros de salto. Una moto. Ok. Ok, ok. No, no es difícil, vamos a hacer una rampa. Bien. Ah, tengo dos, nada más. Ok, perfecto, bueno. Vamos, moto, tú puedes, tú puedes. Wey. Me cago en la puta, madre. Ahí. Así, estilo, como si fuera una rampa de skateboard. Ahí va, ahí va, ahí va. No. No. No va para ningún lado. Ahí va, vamos, vamos Juancito, vamos Juancito. No. Pero que sos hijo de puta, eh. Vamos Juancito, dale. No. Ah, pero sos una mierda, hijo de puta. Y esto vamos a... No, al pedo. No, no, no es al pedo. No, no es al pedo. Vamos a juntarlo un poco con esto ahí. Ahí está, perro. Ahí tiene que funcionar, dale. No, si es hijo de puta. Vamos a poner un ángulo así. Ahí tiene que llegar. Claro, estoy haciendo que pierda velocidad cuando sube. Pero siempre vas a estar a chufar, siempre vas a estar a chufar. Ahí va. Creo que ahí va. No, no va de la mierda. Tiene que funcionar. No. Pero hijo de puta. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, gracias. Gracias público. Para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Un salto de 18 metros y no pasar una moto y un auto. Ok, mira lo que es esto. Es imposible. Esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. Vamos. ¿En serio? Ahora sí. Bueno, ahí se bancaron. Vamos, 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 vamos. Claro, el de la moto fue mucho más inteligente y dijo yo acá, boludo, me da la mierda porque te vas a hacer bosta. Vamos, 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 gotito, vamos, Fiat. El Fiat 600 es ese. Muy bien. 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 Ok, a ver que pasa acá. 16 metros de puente, va a pasar una wagon, station wagon y un small toolbox. Ah, que es un puente, esta mierda, un bote. No se que carajo hice, la verdad no tengo idea. Pero bastante, me quedo bastante bien, no quedo tan mal. Acá, el puente argentino, con esta cosa que hice acá, increíble, este hexágono medio raro. Bueno, fácil. ¿Qué podemos decir de este juego? La verdad es divertido, es entretenido. 12 metros de largo el puente, 22 mil de crédito. Pasa un auto de ciudad, una station wagon y una small toolbox. Y tenemos boot y piston, ok. La hidráulica va a estar en el medio, así que vamos a meter esto para acá. Esto para acá. Este va a ser bastante fácil, ¿eh? Este no lo veo muy complicado. Creo que quedó bastante bien. Creo que está bien. Está bien, me gusta, me gusta cómo quedó. Me parece lindo. ¿Se lo voy a llevar puesto o no? No, 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 no. Es un barco chiquitito, así que no pasa nada. Perfecto. No se que le vende difícil a este juego, la verdad no tengo idea. Es que esto, esto la verdad es tan fácil como la tabla del 8. Ok, tenemos un scooter y un city car y el tuck box, que es gigante. Fácil como la tabla del 8. Ah, como me la están clavando de parado con esto, ¿eh? Que hijos de puta, era como para que pasen estos... Pero que es imposible. ¿Y cómo utilizo el acero? Oh, Dios. Bueno, ya empezamos con lo complicado, me parece. Ya decíamos que estaba fácil el juego y se me fue la bosta. A ver, ¿qué onda con esto? Bien, me parece bien. Tengo dos hidráulicas más. Por algo te lo dan, me imagino, ¿no? Y si pongo el cable este acá, este acá, y el cable que cruce todo esto, ¿qué hago con esto? Nada. Ahí va. A ver, ¿qué pasa? Claro, el cable es rígido, obviamente. Si el cable es rígido es medio complicado que yo pueda hacer algo, ¿no? Viste, porque no me estás ayudando para nada. Ahí va. Ahí va, ahí me gusta, ahí me gusta. Ah. Uh. Bueno. Bueno, estamos progresando. Estamos progresando porque esto funcionó mejor. El problema ahora es justamente esto, la hidráulica. Cuando abre el puente se hace a bosta todo. Por algo nos dieron dos, ¿no? Vamos a probar esto. A ver, ¿qué pasa? No. No sé qué pasa. La verdad, no tengo idea de qué está pasando acá. Es satánico este juego. A ver ahora, dale. Ah, yo soy un idiota. Estaba faltando eso. Claro, obviamente. Obviamente. Qué tipo tarado. Mirá. Por eso están los tutoriales, ¿eh? Para poder aprender estos juegos de mierda. Claro. Si esto no está separado, ¿cómo querés que se...? Ahora sí. Vamos, crucemos los dedos de que funcione el puente. Vamos a poner el puente Carnitos 3. Ahí va. Sorprendentemente funciona. Pero el barco, hijo de puta, se lo llevó puesto. Me está jodiendo. Quiero ver si funciona esto. Siento este chiringbolío de cosas que puedo hacer acá. Para poner más hidráulicas. No, pero me fui a la mierda. Tengo que borrar más cosas. Justo, me confundo los botones. Igual está como que medio gelatinoso el puente, ¿no? Ah, vamos a ponerle puente Gelatín. Frutigel. Ah, bueno. Me parece... Me parece genial. Best game ever. Ahora sí. Vamos, Gelatín. Le tengo fe, amigo. Uy, ¿cómo está eso que parece? Creo yo que entre más hidráulica, más presión tiene que hacer para que se le lleve más el puente a la concha de su madre. Vamos a... Hasta de... De esto, de unirlo con todo... Me cago en Dios. Ahí va. Vamos, si me pase del presupuesto que se le va a hacer campeón. Y hago lo posible. Vamos, no se rompió. Sí, se rompió. ¿Cómo no? Obviamente se ha tenido que romper todo. Y el puto barco se lleva todo puesto. Estirate para acá. Ahí está, bien. Ahora... Se sigue temblequeando como un campeón este, eh. Y vamos a hacer este puente y si viene alguno más complicado, ni a palos lo hago. Vamos, vamos, vamos. Se rompió. Se rompió porque le tengo fe. El barco pasó. Ah, pero no va a bajar, ¿o sí? Vamos, moto, vamos, moto, vamos. Se rompió una madera nada más. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No lo puedo creer. ¡Uhú! Esta música... relajante. Puedo decir que me siento... realizado. Pero, puente, te vas a la reconcha de tu madre. Qué satisfacción. Qué satisfacción que tengo en mi mente por haber pasado ese nivel. Dios mío. Bueno. Vamos a dejarlo por acá. Ya estoy viendo que este nivel se va un poco a la mierda porque... Qué... Qué onda con esto... Qué me estás diciendo que tengo que hacer... Dos puentes. Genial. Increíble. 10 de 10 a este juego, increíble. Bueno, gente. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Suscribanse al canal. Comenten y dejen un like para el próximo video. Nos estamos viendo. Esto fue el Poly Bridge. Adiós. Ay, 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 que me comen todo. Nooo. Harrison, hijo de puta.